Hola tendencieros, ¿Quién no fritó como loquita cuando salieron las arañitas? Número 1 No mames net Ahora si viene lo chido Andrew Godd al rescate Hola, no, 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 está bien, está bien, fue buena onda Cosa bonita Cosa bien hecha Cosa hermosa Atravesador de mundos GG Nosotros todos tensos en esta parte El macho Es bellísimo Número 2 Le faltaba emoción a los gringos GG Esto ya no es divertido, es triste Ya, ya, ya ¿Hay alguien aquí con vida? ¿Pueden escucharme? Los latinos somos más bulleros No, 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 no Número 3. Es la mejor reacción que he visto. Yo también grité como gorila en el cine. Cielos, ¡qué macizo! Número 4. Número 5. Casi me da un paro cardíaco en esta parte de la película. Asustado, Potter. Ni un poco. No. No, no. No. ¡No! ¡Maldición! ¡Sí! 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 ¡Vamos, carajo! ¡Quítate el sombrero en señal de respeto! ¡Vamos! ¡Ahí está sí! ¡Ahí está sí! ¡Ay, pobrecito! No mames, casi me cago del susto. ¡Chapen! Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¡Ahí está sí!